Laura Termini, nutricionista y experta en belleza. La noti mujer de la semana. Una gran amiga, por cierto, Laura Termini. Juntos vamos a compartir todo lo que pasa en el mundo virtual. Para los que no me conocen, yo llevo toda la vida trabajando en los medios. Before the word influencer was ever invented, Laura Termini was already influencing audiences and driving behaviors. Tú estás haciendo radio en este momento como influencer. Before Latinos became a coveted U.S. target audience, Laura Termini already understood it in depth. Lo empieza a los cinco años. A los cinco. Sí, haciendo cómo. Porque yo leo aquí que tienes una veintena de producciones dramáticas en Benevisión, en Univision, en Telemundo, experiencia en el teatro muchísimo. Born and raised in Venezuela, Laura was already a beloved TV personality. Ahorita, a favor. 15 años ago, when slowly but surely, the Latino community was beginning to thrive. Los Latinos solamente tenemos que prestar atención a nuestro cuerpo, a quienes somos, a lo que nos hace bien. Chica Nol es? La chica natural, orgánica y latina. A former child star turned successful digital and social media personality, writer and entrepreneur. Yo me confieso una de esas empresarias nuevas que pues le echan muchas ganas con su blog. Laura Termini has cultivated a loyal audience that follows her lead and advocates her passions. Women 25 and over, eager to enrich their lifestyle in every level. Consejos de detox, consejos para los lunes, de belleza natural también. Como cuidarte, como rebajar de peso. Soy Laura Termini, tu experta en estilo de vida. Through her blog, chicanol.com, and social media platforms. Puedes seguirme en arroba lauratermini, lauratv. Puedes ir a chicanol.com. Her guest speaking engagements. You can see your muscles on your face start to move. Todo lo que diga life, todo lo que diga love, fat. Her appearances as regular contributor on major national news and entertainment networks. Bienvenidos a Laura app. Especialista en nutrición y belleza holística. Bienvenidas a Fácil y Rápido. Laura has helped major national brands gain recognition, grow their audiences and improve sales. Bajar de peso siempre ha sido una tortura para nosotras. All Your Diet es la solución. Over 400,000 loyal followers attest to her unique ability to not just drive brand awareness, but solid consumer action. Te vamos a regalar unos kits de Neutro Gino. It has been quite an amazing ride so far, and the very best is still to come. Gracias por estar aquí conmigo, por apoyarme todos los días. Un beso enorme y nos seguimos viendo en la red en arroba chicanol por Twitter, Natural Organic y Latina en Facebook. Los quiero mucho. Bye bye. Bye bye. Gracias por ver el video.